¿Cómo le va, Mili Caminos? ¿Todo bien? Acá, acá. A mí te va. A mí me ponés, hola. Bien, bien. Buenas. Hola, chica, vela. Hola, tío. ¿Todo tranqui? Tranqui. Buenísimo. ¿Cómo anda? Ya que estamos, aprovechamos antes de entrar con Sebastián Tesorier. ¿Cómo anda Nena Mantra? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Sí, andando. Bien, bien, bien. Tranquilo. Bueno, y ahora van a estar acompañándolo a Sebastián Tesorier en este evento que se va a hacer este sábado y domingo. ¿Es sábado y domingo el evento? Sábado y domingo. Sí, solo dos días. Ahí en Ascochinga. Así que muchas gracias por venir los dos. Vamos a charlar un ratito y después vamos a hacer algo de música, ¿sí? Sí, sacate. Sí, sacate, sí. Ascochinga. Ascochinga, tiré, sí, pará. Claro, un poco, bueno, pero pueden volver. Tenés razón, sí, sacate, exactamente. Bueno, ya lo voy a estar contando los propios protagonistas. Bueno, Sebastián Tesorier, la otra vez viniste con la gente de Nébula. Sí, hace muy poco. Hace muy poquito. De acá, sí, quizá. Bueno, le está yendo muy bien a Nébula, de hecho, se le pasa, está tocando en muchos lados también, está saliendo en un montón de lugares. Sí, nos han salido varias fechas, por suerte, y en diferentes lugares. Bueno, eso siempre es... Nos estamos moviendo cada uno a buscar Córdoba, Río Tercero. Ah, bien, buenísimo. Hace de vuelta, así que estamos, nada, tratando de estar en cualquier lado, donde se pueda. Abarcar todos los... Abarcar lo que se pueda y por más que no vaya nadie, sé que en cada fecha se conoce gente nueva y no quedarse en la comodidad de la zona. Bueno, eso es muy cómodo. La verdad que es interesante y aparte poder salir y mostrarse, digamos, que cada uno mostre lo que hacen y bueno, ¿cómo te ha pasado? Porque ya has tocado en otros lugares con otras formaciones, ¿puede ser o no? Sí, lo que me pasó a mí directamente es tocar siempre en la zona, tocar siempre acá en los bares. Estuve bandas bastante rockeras, formaciones rock, hasta que nada, me animé a hacer algo por mi cuenta, a hacer algunos covers, por más que no me ponga a componer, solamente sacar canciones y presentarlas, disfrutarlas en vivo. Bueno, me animé, toqué por ahí en su momento cuando estaba vivo, en Doble Click, en todos los bares que se pudo. Estaba por decir todos los bares que cerraron. Bueno, Doble Click cerró, más allá, capaz que soy Jetta yo, ¿viste? Pero cuando es que voy yo. No, pero vamos que más allá todavía está caminando, salió el Rioja ahí. Y de todas las fechas que estuve, en alguna, bueno, fue Mili a verme, y nada, pegamos toda la buena onda, le gustó lo que hacía y siempre fue como la pendiente de juntarnos a ver que salía, hasta que hace poco, no sé cómo fue, pero estábamos en mi casa, abrimos los ojos y estábamos tocando los dos, no haciendo covers, sino improvisando lo que venga y ella tirándome la base en la bata, pero entendió el concepto del toque. Ah, bien, bien, supo manejar bien también todo lo que es, y aparte es una música, porque no sería una guitarrista, no sería tampoco una baterista, es bastante compleja y ya le ha tocado participar en diferentes bandas haciendo de todo un poco, ¿puede ser? ¿Me equivoco? Sí, 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 no sé si compleja, me gusta, me gusta compartir y con el Seba no entendimos el toque desde el primer momento, así que estamos ahí haciendo lo que nos gusta a los dos, medio un poco distendido, también salió por lo menos de lo que yo estoy acostumbrada a hacer, en el mantra y bueno, en el resto de lugares, tocando la batería acá, así que bueno, retomando con eso. Bien, bien, bueno, y es juntar una combinación de dos, dos, por ahí decirle, son como músicos que le encanta experimentar, que le encantan de amular por ahí con su música, encontrar un proyecto a otro, Sebastián también ha tocado diferentes instrumentos y por ahí va encontrando diferentes caminos y se va topando con diferentes músicos también en este recorrido que hace en la música, no solamente local, porque el músico es mucho más general por ahí y en este caso, la gente que por ahí sigue el Instagram y demás, está poniendo varios de sus temas, que por ahí son versiones, no sé, no la llamaremos cover porque son versiones al estilo de él, la palabra cover teóricamente es versión, al estilo de él, bueno, aritimunio, ¿puede ser algo de rock nacional también? Sí, por ahí estoy yendo a Melo Indie bastante a conocer, mi ambiente Invencible, Francisca, descubrí a estos artistas que hacen canciones geniales y como bueno, Instagram las historias te dejo solamente filmarte creo que 10 segundos o un poquito más, nada, tengo que resumir a alguna frase nomás de la canción y con Mili por ahí decidimos algunas de esas hacerlas, pero es siempre fluyendo entre los dos, vemos en el momento que sale, tampoco somos improvisados, sino que de acuerdo en el momento que estamos tenemos tantos covers para hacer que lo vamos fusionando, mezclando. Hace poco tocamos en una muestra de fotografía en el museo, llegamos y no ensatamos, tocamos y estuvimos dos horas tocando, así cara de perro, ¿no? Claro, ¿cómo se llama? La mole de los cuantos fantásticos, cara de piedra, así a full. Tal cual, y eso es lo que más disfruto por ahí, no tener la presión de presentar una lista de temas. Porque aparte vos, porque uno vos podés decir, bueno, lo juntamos a todos con algunos amigos y salen alguna zapada, improvisamos, porque por ahí hay temas que los conocemos, pero en tu caso, por ahí haces versiones de temas que más allá de que la artista original no sea, sea conocido, perdón, los temas no son los más populares de la banda, sino por ahí son temas que por ahí no son tan comerciales, de esos intérpretes, de esos cantantes, y por ahí es complicado juntarse y decir, vamos a hacer algo, no sé, de algún músico y resulta que es un tema que uno no sabe. Sí. Sí, hay muchas canciones, por ejemplo, la Versuit, que dicen mucho que son de discos viejos, que la gente por ahí, si vos le preguntás si le gusta la Versuit, va a tirar la bolsa o de la soledad, ¿no? Y por ahí hay algunas canciones que la gente no le presta atención y están buenísimas. Y si hago versiones muy populares, por ahí las hago con otro estilo. Bueno, estamos escuchando, a ver si podemos... Esto pegó en Notas Radio y acá también se escuchó mucho y que quedó como muy... Estaba preguntando por qué es una versión totalmente diferente de la versión original. Estamos hablando de un tema de... De Carajo, sí, de Carajo, que es... Y una versión casi... Un rockerísimo. Este es muy reggae, ¿no? Sí, sí, es muy reggae. Si, el tema, si te ponés a ver, tiene una base de piano, el tema original y es reggae. Solamente que los locos le dieron con todo. Sí, aparte le tiene... Es muy difícil que haga que la impronta heavy que tiene, corbata, no... Por más que el tema sea reggae, le va a meter... Ir del estilo y también... El tema es muy reggae, también habla de Sadio, la tierra prometida. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, estamos acá. Gracias por invitarnos, niños. No, bueno, por favor, sí, sí, sí. Y nada, les quiero comentar a la gente que vamos a estar presente en el Festival Sobre Ruedas, Fugtrak. Fugtrak, sábado a las 9 de la noche, vamos a estar haciendo algunas músicas y si quieren ir... ¿Sábado y domingo o el sábado? El sábado solamente. Bien, ¿eso es entrada gratis? Entrada gratis, muchas comidas, cerveza artesanal, una onda. Va a estar el AVE también tocando. Muy bien, saludo a Abel Correa. Va a estar Minúsculo Circo también. Bien, ahí estamos con Adolescencia y todo. Sí, hay varios artistas de... Jacinto Arma también me había olvidado. 9 de la noche me dijiste. 9 de la noche. Eso es en Sin Sacate. Sin Sacate, la plaza... La plaza, bueno, la plaza y la plaza. La 1. Perfecto. Entonces, va a ser sábado 9 de la noche en Sin Sacate. Es un evento que es sábado y domingo. Sí, sábado y domingo. Arranco a las 7 de la tarde. Bien, bien, bien. Y también a las 12. Bueno, vayamos mostrando un poco que la gente va a ir empezando a descubrir un poco que la gente, que por lo que me han dicho algunos, la gente ya estuvimos compartiendo un poco el flyer y la gente como que empezó a seguirte en Instagram, que hacen unos cuantos videitos ahí. Sí, sí, sí. Estoy subiendo solamente videos porque... Bueno, haces algunas veces unos Instagram, ¿cómo se llama? ¿Videos indirectos puede ser de Instagram? Algunos videos directos que... Bueno, si la gente que me está escuchando quiere verme, lo voy a hacer ahora en este precio de momento. Sí, Instagram, lo que estoy haciendo es subir, como te conté antes, algunos covers. Lo que vamos a hacer ahora directamente son dos canciones que como puse hace muy poco, son las dos canciones que me puse realmente a logurarlas. Entonces, me siento, hago melodías, me siento, hago versos, pero estas son las únicas dos que me puse, bueno, hago las cosas bien, compás, estribillo y todo el tema. Y se lo mostré a Emilio y le gustó, así que, bueno. Están en YouTube también, porque yo estuve viendo de ahí. Bien, y bueno, y pásenme, antes de largar, que después lo vamos a contar, pero lo pasamos ahora porque después de cualquier cosa lo volvemos a repetir, pásame el canal de YouTube, ¿dónde están? Para que la gente se suscriba también. Sepp Estrasori, me parece que sale. Bien, eso en YouTube. Sepp. Y en Instagram, ¿cómo están? En Instagram sale Caramelo Neuronal. Caramelo Neuronal. Bueno, matan que dijo el chico. Está flojito para no encontrarlo eso, ¿no? Caramelo Neuronal. Está lindo, está bueno, está bueno. ¿Es el nombre que tenés también en Facebook? No, no, no. Surgió porque hice un álbum de diseño gráfico, que subo algunas cosas y le puse Caramelo para... Es diseñador, músico y tatuador también. Mira, tiene... Me falta saber cocinar, no. No, bueno, pero tampoco para tanto. Hay que cuidar las manos, hay que cuidar las manos, ¿eh? Bueno, escuchamos algo. Esto es Seve Estrasoriar junto a Mil y Caminos, estos músicos que van a estar presentándose este sábado en Sin Sacate. Van a recorrer un poquito de música que nosotros estamos aquí en vivo. Este es acústico. Ve, le play. Vándolo acá, le play. Cruza la puerta. Y ve, que el desierto llegó, allá afuera no hay más luces. Cuando el sol los busque, sabrá dónde encontrar. Todo tu dolor, que eso puede enseñar, te llevó a este lugar. Y es así, cada amanecer va a ser igual si vos no soltás. Y es así, cada amanecer va a ser igual si vos no soltás. Y es así, cada amanecer va a ser igual si vos no soltás. Y es así, cada amanecer va a ser igual si vos no soltás. Y es así, cada amanecer va a ser igual si vos no soltás. Y es así, cada amanecer va a ser igual si vos no soltás. Y es así, cada amanecer va a ser igual si vos no soltás. Y es así, cada amanecer va a ser igual si vos no soltás. Y es así, cada amanecer va a ser igual si vos no soltás. Ah, paso todo el día pensando en vos Ah, vos pensás que pierdo el tiempo Ah, paso todo el día Perdón si estoy de nuevo acá Pensé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final Ah, paso todo el día pensando en vos Ah, vos pensás que pierdo el tiempo Pero si estoy de nuevo acá Sé que habías preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Aunque no hayas preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final Muy bueno, che, muy bueno Muy bueno Contanos, repetirnos cómo se llama el tema El primero se llama Luces Bien Se lo compuse Y el segundo es de El mató un policía motorizado Se llama El tesoro El tesoro Bien, y esto cómo Cuánto tardaste en hacerlo Fue una cosa al toque No, el primer tema Ahí se le va a hacer Al principio Todo surgió porque Dodo El batero de Nebula Me trajo un programa para grabar Que creo que se lo voy a pasar a Samu Ya que está ahí Así que fue como un paso de Una cadena de pasajes De programas para grabar Y ahí surgió este tema Que fue el segundo El primero lo voy a hacer en un rato Y la letra surgió Elaburarlo No sé si fue tan fluida Elaburé más A esa letra Bien, y bueno Y este sábado Vas a hacer temas propios O vas a ir circulando Por las versiones Ah sí Circulando Sí De acuerdo en cómo nos miramos con Mili Vemos qué pinta Bien Y bueno ¿Cómo es el set list de ustedes? ¿Cuántos temas tienen? ¿Cómo los tienen armados? El set es una batería Una batería bastante llacera Así, más movible Yo estoy usando un pedal loop Para grabar bases Bien Y queda grabándole bases Y arriba voy haciendo algunas cosas Y entre tema y tema Voy haciendo Esos pasajes de loop Claro Más que nada Por ahí voy eligiendo Los temas que están en la misma escala Y después voy Por ahí cuando tengo que pasar a otras Y bajamos mucho Y en pleno yo Así le decís Mili, ¿qué? Me acuerdo de un tema Está en re Larguemos ¿What? Bueno, pero la Mili La Mili es que te arristo Todo de algún lado Él sale O a lo sumo Va a salir corriendo Me supero ¿Y la cantidad de temas Que tiene Más Jumero Manudo? Sí, dígame Que no En eso Digamos El Seba Empieza a tocar con el loop Digamos Y después Seguimos Es también a su vez Ir improvisando Por más que tengamos Una guía De lo que vamos a hacer Es improvisar sobre eso Claro Ir contando un poquito Ir viendo un poco Cómo va a salir Todo Sí, al ser dos Tenemos esa facilidad De hacer yo El que hace la melodía Y Mili Y la percusión Tenemos esa facilidad De hacer lo que Genera en el momento El día que aparezca Un bajista Que bueno Si nos estás escuchando Loco Aparece 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 Por favor Que por ahí Nos quedamos cortos Al ser dos Nomás Y una base Grave Sumaría muchísimo más Si no Si no son bajos O lo que sea De todas maneras Estamos Así Como te contamos antes En su momento Como surge Lo vamos haciendo No tenemos Un plan así Escrito De que vamos a hacer Pero Sí surgen Los temas En el momento Y sí Tenemos por ahí Los mismos gustos Con Cordero Aristimonio Eso también Escuchamos Más o menos Lo mismo Por ahí Nos pasamos Seguían más que Por la melodía Por las letras Más que todo Por lo que quieren Transmitir con las letras O por una cuestión De la acción De decir Bueno Estos ritmos Por ahí Me suenan más cómodos Me salen más cómodos En realidad Porque Nos gusta Nos gusta Digo A mí El otro día Le pasé una banda Al Seba Que ¿Vos sabés que Te voy a explicar Dale Contame Contame Que le Una banda Que se llama Hermanos Lazo Hermanos Lazo Sí Que bueno Que YouTube Es a veces Dios Que te va Mandando Distintos links Así De reproducción Automática Y bueno Y lo escuché Y a mí me gustó Mucho Y Se le pasé El toque Y nos gustó Nos gustó Lo veníamos escuchando En el auto También Es eso Es una cuestión Y compartir Mira vos Bueno Y eso De compartir Es la base Esencial De la conexión Yo calculo Que le llamaste Algún día A ella Le dijiste Che Sabemos Algún toque O algo Y fue saliendo Bueno En este caso Fue el evento Este Del museo Fue la primera vez Que yo sabía En el juntado Pero digo Que salió Eso sin ensayo Exactamente El primero Que salió Con gente Viendo Pero son así Los ensayos Agarro la bata A ella Después yo Nos tiramos Tocamos La viola Si Vamos Tocamos Tocamos